Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rafael Correa es sin duda uno de los personajes más importantes de la historia política de Ecuador. Para algunos expertos las transformaciones en el ámbito político, social y económico de su presidencia son comparables a las realizadas por el general Eloy Alfaro, una de sus fuentes de inspiración y en honor a quien ha dedicado construir un centro de pensamiento para producir y difundir investigaciones de carácter académico. Rafael Correa dedicó la mayor parte de su vida a la academia, estudió economía en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tras obtener su título y pese a tener varias posibilidades de continuar con sus estudios en el extranjero, decidió hacer un voluntariado en la comunidad indígena de Zumbawa. Posteriormente realizó los estudios de la maestría en ciencias de la economía en la Universidad Católica de Lovaina la Nueva en Bélgica. Tras un periodo dedicado a la docencia y trabajar como consultor privado, cursa los estudios de maestría y doctorado en economía en la Universidad de Illinois en Urbana Champaign. El liderazgo siempre estuvo presente en la vida del expresidente. Fue presidente estudiantil en sus estudios de pregrado y también presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador. Tras un breve paso por el Ministerio de Economía, decide lanzarse a la presidencia en el 2007. Pese a ser elegido por cuatro años, puso a disposición de la ciudadanía su mandato tras la aprobación de la nueva Constitución en el 2008, siendo reelegido para el periodo 2009 y 2013 y reelegido por tercera vez para el periodo 2013-2017. También ejerció la presidencia pro-témpore de UNASUR en el periodo 2009-2010. Durante el gobierno del doctor Correa, Ecuador recuperó la estabilidad política, particularmente por los grandes avances en materia social generados durante su administración, los cuales permitieron, entre otras cosas, una reducción significativa de la pobreza, incluida la pobreza multidimensional, la cual descendió en 15 puntos porcentuales. Tal vez el más importante de los ejes sobre el que se consolidaron los avances en mención, corresponde a la educación y particularmente a la educación superior pública, por la cual siempre ha desempeñado una importante labor en su favor. Bienvenido, doctor Correa, al estandarte de la educación superior pública colombiana, la Universidad Nacional de Colombia. Gracias. 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 Ahora, no es que tengo prendido el celular para llamar, sino para tomarme el tiempo, pero ya me confundí, no sé cómo manejarlo. Vamos a hablar de tecnología, pero ante tecnología yo hay algo personal, creo. No se imaginan lo feliz que me siento. Perdonen si soy un poco desordenado en los vocativos, porque ya no tengo el equipo de protocolo que me pasaba los vocativos en orden, así que, por orden de importancia, vamos a saludar. Primero, un abrazo a ustedes, queridos jóvenes de Esperanza y la Patria Grande, estudiantes de esta universidad. Un saludo a los profesores, a los directivos, al señor rector, nos acompañan rectores iberoamericanos, ex-rectores. Un saludo al personal administrativo, al personal de servicio. Y un saludo al público en general que ha venido a atender esta conferencia. En que me voy a centrar en la Universidad Latinoamericana, tomando como referencia el caso ecuatoriano, no porque nos creamos ejemplos, sino porque creemos que con esa experiencia podemos hacer más fácil el camino a los demás. Quisiera comenzar dedicando unas palabras de profundo cariño y aliento al pueblo mexicano. Y en especial a las familias que han sufrido pérdidas humanas como consecuencia del terremoto de 7.1 grados en escala de Ritter este 19 de septiembre. Ustedes saben, ustedes saben que los ecuatorianos conocemos muy bien el profundo dolor que generan estos desastres de la naturaleza. Le agradezco muchísimo a ustedes, señor rector, doctor Ignacio Mantilla y a la comunidad universitaria, a los estudiantes, a los profesores, a los trabajadores. Le agradezco muchísimo la generosa, privilegiada invitación de celebrar con ustedes el sesquicentenario de la Universidad Nacional de Colombia, creada en 1867, institución pública, la única acreditada por 10 años, según el Consejo Nacional de Acreditación, en reconocimiento a su trayectoria y excelencia. Y una de las más destacadas de América Latina, con más de 50.000 estudiantes, y una producción científica que supera las 2.000 publicaciones indexadas al año. Universidad comprometida socialmente, patrimonio de todos los ecuatorianos, colombianos, los ecuatorianos también, de todos los latinoamericanos. Bueno, como ya manifestó la compañera en su generosa presentación, como probablemente ustedes ya conocían, antes de entrar en política, toda mi vida fui profesor universitario. La vida académica me encantaba y me encanta. Y de hecho la extraño muchísimo. Mientras en la academia, no decir la verdad es un pecado, en la vida política, el pecado pareciera ser decirla. Mientras en la academia es inaceptable firmar algo que no hemos hecho en la vida pública, aquello es símbolo de eficiencia. En la academia ustedes normalmente encuentran lo mejor del ser humano. Excelencia, espíritu de servicio, búsqueda de la verdad. En política, aunque hay mucha gente buena que solo busca servir, lamentablemente con demasiada frecuencia se encuentra lo peor de la naturaleza humana. Es por todo esto, queridos jóvenes, queridos profesores, por todo esto que regresar a la academia me renueva el alma. Más aún, cuando las diferencias entre la academia y la política son tan grandes, gracias por permitirme hacerlo. En esta ocasión, conjugando mi pasión por la enseñanza, con lo que junto a mi pueblo pude lograr en 10 años como presidente de la República de Ecuador. La economía ortodoxa nos decía que el crecimiento, la capacidad de producción y en consecuencia gran parte del bienestar de una sociedad dependían de la disponibilidad de trabajo humano, capital físico y recursos naturales. El siglo XX se encargó de pulverizar esos simplismos y demostró que sin talento humano y sin conocimiento una sociedad puede desertificar el jardín más florido y por el contrario, con talento humano, con ciencia y tecnología, una sociedad puede hacer florecer hasta el desierto más árido. Ese talento humano con ese conocimiento, con una cultura de la excelencia y con adecuadas instituciones que sepan estimular el esfuerzo, el emprendimiento y la innovación para el bien común es la clave del progreso de las naciones. En lo personal, creo firmemente en el poder transformador de la ciencia y de la tecnología. Más aún, en ese poder, en esa ciencia y tecnología, deposito gran parte de mi esperanza en el futuro del planeta, en la sostenibilidad de nuestro modo de vida, en la posibilidad de alcanzar el buen vivir para toda la humanidad. Desde hace mucho tiempo, considero que cualquier intento de sintetizar en principios y leyes simplistas, llámense éstas, el materialismo dialéctico o el egoísmo racional. Procesos tan complejos como el avance de las sociedades humanas, ese intento está condenado al fracaso. Y también estoy convencido de que los adelantos científicos y tecnológicos pueden generar mucho más bienestar y ser mayores motores de cambios sociales que cualquier lucha de clases o la búsqueda de lucro individual. El desarrollo de la agricultura convirtió a la humanidad de nómada en sedentaria. La revolución industrial la transformó de rural en urbana y mucho más recientemente el espectacular avance de las tecnologías de la información transformó a las sociedades industriales en sociedades del conocimiento. No estamos cayendo en la trampa del absolutismo tecnicista donde toda la sociedad tiene que organizarse en función de las exigencias tecnológicas. Albert Einstein decía que el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad el mundo tendrá una generación de idiotas pero tampoco creemos en el infantilismo fundamentalista donde supuestamente el buen vivir es la premodernidad y la miseria parte del folcloro. Con la impresionante generación de conocimiento a nivel mundial los países que no generemos esos conocimientos seremos cada día más ignorantes en términos relativos y más dependientes de lo que producen otros. Por estos motivos la educación superior y el desarrollo científico deben ser una de las grandes preocupaciones centrales de la patria grande en este caso Latinoamérica. Sin embargo ninguna universidad latinoamericana está entre las 100 mejores del mundo. No sé si puedan proyectar la primera tabla por favor. ¿Quién maneja el computador? Siempre como en la fábula del zorro que no alcanza las uvas y se consuela diciendo que estas estaban verdes se puede hablar de que esto no importa que los rankings mundiales no responden a la realidad latinoamericana. Yo me pregunto qué realidad si hay algo y ustedes saben que soy nacionalista pero si hay algo en que debemos basarnos en parámetros internacionales es precisamente en educación superior y una buena universidad saldrá bien calificada independientemente de la forma de establecer el ranking. Harvard siempre estará entre las 10 mejores del mundo mídanla como la mida. Este debe ser un desafío como región. Fíjense que la primera en este ranking aparece en el puesto 250. Esto debe ser un desafío como región que en los próximos 20 años varias universidades latinoamericanas estén entre las 100 mejores del mundo. También debemos romper nuestra marginalidad en cuanto a generación de conocimiento producto entre otros factores de ser una de las regiones con más baja inversión en educación superior ciencia y tecnología. Todo esto discutíamos en espacios como UNASUR. Lamentablemente con el debilitamiento de la integración regional estos desafíos han quedado postergados. También se busca una agenda común de investigación para que no haya rivalidades sino complementariedades y así evitar dobles esfuerzos y desperdicios de recursos. Pero todo esto pues ha quedado en el olvido. Los cambios cualitativos y cuantitativos en nuestro sistema universitario y en la producción científica y tecnológica y sobre todo su utilización para el bien común no se van a lograr por la supuesta mano invisible del mercado sino por manos bastante visibles. La sociedad tomando conscientemente sus decisiones por medio de procesos políticos y ejecutándolas con un adecuado rol del Estado. Ecuador entendió que no tenemos alternativas ante este desafío del conocimiento. Por ello iniciamos la revolución del conocimiento y la innovación para pasar de la economía de recursos finitos a la única economía de recursos infinitos aquella basada en las ideas. El proceso de construcción de la sociedad del conocimiento y superación de la economía extractivista lejos del infantilismo de dejar de extraer petróleo o cerrar las minas es movilizar esos recursos para invertirlos en talento humano en ciencia en tecnología. Nuestros recursos naturales son una gran oportunidad y algunos lo ven como un peligro. Hay que utilizar el extractivismo precisamente para salir de él. Nunca antes de la revolución ciudadana un gobierno ecuatoriano había procurado hacer de la educación el principal motor de transformación social y productiva del país. Entre el 2007 y el 2016 asignamos 14 mil millones de dólares a la educación superior pasando esta asignación del 0.7% del Producto Interno Bruto en el 2006 al 2.16% en el 2015. Esto nos convierte en el país que más ha incrementado el gasto en este sector en toda la región latinoamericana. Se ha triplicado en términos porcentuales pero la economía se ha duplicado en tamaño estamos hablando en términos absolutos de 6 veces más inversión en educación superior. Debemos recordar que en América Latina la inversión en educación superior en la última década se ha mantenido prácticamente constante en alrededor del 1% del PIB. La inversión de Ecuador en educación superior es incluso mayor al promedio de los países más desarrollados del mundo. Este promedio es del 1.4% del PIB. Aquí tenemos un comparativo con diferentes países y en esta muestra Ecuador solo está por debajo de Dinamarca y el país que le sigue en nivel de inversión en educación superior se llama Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia. Esto es muy interesante porque ustedes saben que Evo Morales apenas acabó el bachillerato. Su inteligencia natural es increíble. Cuando llegamos al gobierno en el año 2007 el panorama de la educación superior era realmente desolador. La ola de desregulación durante el periodo neoliberal de los 90 y comienzos del presente siglo había destruido el sistema que además nunca había sido de los mejores. Entre 1992 y 2006 es decir en apenas 14 años se crearon 45 universidades de un total de 71 a nivel nacional. O sea en ese periodo se crearon más universidades que en toda la historia del país. Muchas eran lo que llamamos universidades de garaje es decir sin los mínimos necesarios y la gran mayoría eran universidades privadas sin fines de lucro aunque demasiadas resultaron ser en realidad de lucro sin fin o al menos sin fines confesables. Aquí tenemos la evolución de las universidades y ustedes ven que cuando llegamos al gobierno esto para en seco porque se esclare una moratoria de creación de nuevas universidades hasta organizar el sistema y luego como veremos pronto con las evaluaciones incluso se reduce el número de universidades pero fíjense el tremendo incremento sobre todo de universidades privadas en la época neoliberal la educación como una mercancía más. La búsqueda de la transformación del sistema de educación superior implicó un trabajo ejecutivo legislativo e institucional descomunal reflejo de una inmensa voluntad política y conciencia de un proyecto nacional. La asamblea constituyente del año 2007 ordenó realizar una evaluación profunda de las universidades en 2009 fue emitido el primer informe del organismo de acreditación ecuatoriano que ordenó a las universidades en cinco categorías 26 universidades estaban en la categoría E es decir de insuficiente calidad como para llamarse universidad. La nueva constitución de la república que entró en vigencia en el año 2008 estableció los siete principios en que debía fundamentarse el sistema universitario ecuatoriano a autonomía universitaria responsable b igualdad de oportunidades c calidad d pertinencia e co gobierno f integralidad y e autodeterminación para la producción del pensamiento y el conocimiento. La nueva ley orgánica de educación superior conocida como LOES aprobada por la asamblea nacional en 2010 fue verdaderamente histórica. Establece la evaluación de las universidades de las carreras y programas e incluso los graduados por medio del examen de habilitación para las carreras que pueden comprometer el interés público por ejemplo medicina. La universidad da el título pero el permiso para ejercer lo da la sociedad a través del Estado con un examen de habilitación que además tiene que repetirse periódicamente. Esta ley también exige parámetros de eficiencia pertinencia y calidad para así asignar los recursos determina la tipología de instituciones de educación superior y ordena los títulos y grados académicos que pueden entregar las instituciones del sistema. Ya veremos por qué esto es tan importante. La ley creó los nuevos organismos públicos que rigen el sistema de educación superior el Consejo de Educación Superior el SES y el Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior el SEACES. En términos institucionales la transformación buscó romper el corporativismo existente en el sistema de educación. Ahora existe una combinación mixta Estado-Academia. Los representantes de esta última son seleccionados por concurso nacional de merecimientos. los organismos anteriores habían sido cooptados por intereses particulares sólo por dar un ejemplo de los ocho rectores que formaban parte de la anterior institucionalidad tres eran autoridades de universidades que luego fueron cerradas por no tener estándares académicos mínimos. En consecuencia cualquier intento por mejorar la calidad era bloqueado. Los reglamentos y normativas emanados del SES también permitieron crear la carrera y escalafón para docentes universitarios. La LOES también creó la poderosa Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología la famosa CENESIT con rango ministerial instancia del gobierno para articular con las instituciones de educación superior y que ha sido fundamental en la formulación de una política nacional para promover el desarrollo de la ciencia la tecnología y la innovación y para la transformación radical del campo de la educación superior en su conjunto teniendo como punto nodal la construcción del complejo científico tecnológico nacional. Nos acompaña en este momento quien fuera durante varios años máximo representante de CENESIT Secretario de la Ciudad de Ciencia y Tecnología René Ramírez no sé si anda por ahí al cual agradezco mucho los insumos para esta conferencia dichos de paso. Finalmente en el año 2016 se aprobó el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación el llamado Código Ingenios el cual institucionaliza la carrera del investigador genera incentivos para el desarrollo de la ciencia e innovación lucha contra la biopiratería norma un nuevo modelo de propiedad intelectual y de transferencia tecnológica e institucionaliza entre otros el sistema de becas y créditos educativos. El código busca crear un modelo de gestión del conocimiento que incentive la creatividad la generación de ciencia y tecnología y reduzca la dependencia tecnológica y cognitiva. Queridos jóvenes después de estudiar por décadas el desarrollo económico he pasado media vida estudiando porque los lentitos necesitamos estudiar más para aprender les puedo asegurar que los países exitosos son aquellos en donde desde el más sencillo lustrabotas hasta el presidente de la república hacen las cosas extraordinariamente bien es decir son sociedades regidas por la cultura de la excelencia necesitábamos universidades de calidad de excelencia la nueva ley de educación superior dio un ultimátum a las 26 universidades de categoría E o presentan mejoras o presentaban mejoras significativas o serían cerradas con la nueva evaluación prevista dentro de 18 meses después de la emisión de la ley la segunda evaluación se realizó y en abril de 2012 se cerraron 14 universidades que volvieron a salir en la categoría si alguien me decía que esto era imposible no lo hubiera hecho pero no entendíamos que era imposible en ese momento posteriormente a través de nuevas evaluaciones también se cerraron 129 institutos técnicos y tecnológicos los casi 400 que existían y 44 extensiones universitarias estas extensiones fueron creadas en su momento principalmente por motivos políticos y electoreros y les puedo mostrar fotos donde en las aulas de esas extensiones que sobre todo eran en el sector rural había hasta gallinas criándose me recuerda el sketch de Le Luthier visita a la Universidad de Wyston tal vez no es de su generación Le Luthier pero son unos cómicos argentinos fabulosos el resultado de estas extensiones fue desastroso las áreas rurales pobres recibían extensiones de ínfima categoría para cumplir compromisos políticos el círculo vicioso de discriminación se exacerbó porque los pobres recibían las peores instituciones y servicios es necesario sumar otras dos universidades privadas que fueron cerradas por incumplimientos legales una de ellas literalmente vendía los títulos y graduaba abogados en pocos meses de estudio para asegurar los derechos de los estudiantes inscritos en las universidades cerradas el gobierno ecuatoriano ejecutó la intervención académica más importante en la historia del país cerca de 45.000 estudiantes fueron recertados en el resto de universidades en un plan de contingencia que implicó una inversión de 48 millones de dólares las deficiencias de estas universidades iban desde un paupérrimo nivel académico hasta malos manejos financieros por ejemplo uno de los rectores de estas universidades privadas cerradas prácticamente todas fueron privadas las universidades cerradas uno de esos rectores se victimizaba señalando que recibió un sueldo de tan solo 1.800 dólares mensuales mientras se auto alquilaba el edificio en el que funcionaba la universidad por 80.000 dólares mensuales cuando el precio del mercado no superaba los 11.000 dólares estas instituciones estaban dirigidas mayoritariamente a jóvenes y adultos provenientes de los sectores más pobres de la población que no habían logrado acceder permanecer y culminar sus estudios en una universidad de calidad es decir también operaban estas universidades como espacios de reproducción de las desigualdades sociales el 56% de sus estudiantes estaban en carreras a distancia o semipresenciales inclusive en los casos de ingeniería y enfermería imagínense aprender enfermería a distancia el 44% de la matrícula se concentraba en el área de administración y derecho carreras que demandan una baja inversión y generan una alta rentabilidad pero que enfrentan espacios laborales saturados Ecuador tiene más abogados que Indonesia país con una población 15 veces mayor finalmente y lo más importante dada la pésima formación de los estudiantes por el nivel académico de las universidades el 80% de ellos reprobaron los exámenes de evaluación otro fuerte incentivo para mejorar la calidad ha sido el diseño y la implementación de una nueva fórmula para la distribución de fondos del Estado a las universidades públicas el Estado financia las universidades públicas la autogestión los ingresos por autogestión son absolutamente marginales hasta el año 2012 las universidades recibían el presupuesto de modo incremental es decir nunca una cantidad menor a la del año precedente y se les asignaba un montón de hijos por estudiante independientemente del costo del programa independientemente de ser un estudiante de medicina o tan solo un estudiante de administración donde solo se requiere tiza y pizarrón esto por supuesto se convirtió en un incentivo para ofrecer programas baratos de poca pertinencia y sin ningún efecto en la necesaria transformación productiva y también favoreció a las instituciones de menor calidad y tamaño en el año 2013 comenzamos a aplicar una fórmula de distribución según la cual la asignación que recibe una institución depende de la cantidad de estudiantes de su calidad del incremento los cambios de esa calidad de la excelencia investigativa de la eficiencia administrativa y académica de la pertinencia de su oferta académica y del incremento de los cupos en las carreras pertinentes la nueva fórmula de distribución de recursos nos permitió consolidar un sistema de reparto técnico más equitativo la diferencia en asignación de recursos entre universidades por estudiante pasó de 24 a 1 había diferencias la que más recibía por estudiante de 24 a 1 con la que menos recibía pasamos a 4 a 1 y el sistema reconoce lo principal la excelencia que va atrás la distribución de recursos por presiones políticas o como llamamos en Ecuador por palancas en Ecuador la mayoría de profesores universitarios dictaban clases a la par de sus otras actividades profesionales muy pocos eran realmente académicos a tiempo completo y sin profesores tiempo completo no puede haber estudiantes tiempo completo uno de los problemas fundamentales que originaba esta situación eran los bajos salarios de los profesores con la creación de la carrera y escalafón de profesor e investigador terminamos con la precarización académica los profesores ahora tienen los salarios promedios más competitivos de la región el profesor auxiliar recibe al menos una remuneración de 1676 dólares por el momento estoy radicado yo en Bélgica en Francia un investigador que comienza se le paga 1500 euros es decir una cantidad similar a lo que estamos pagando a los profesores auxiliares en Ecuador y estos 1676 dólares son 3.5 veces más que lo que recibían en el 2008 un profesor principal de nivel 3 el máximo en el escalafón puede llegar a ganar 6000 dólares si cumple todos los requisitos el promedio antes de la reforma de un profesor ubicado en la máxima categoría era de apenas 1300 dólares mensuales por otra parte el sistema de educación superior es un espacio que genera empleos del año 2010 el número de profesores aumentó en cerca de 11.000 nuevos profesores cifra que representa un crecimiento del 44% los incentivos dados también han significado una mejora cualitativa en el perfil académico y en la producción científica del docente investigador entre los años 2007 a mayo del 2017 se necesitan entregados 11.700 becas sobre todo para estudios de pejorado en el extranjero nosotros tenemos mucha fe empobrados en el extranjero porque ustedes van a una cultura diferente a un país desarrollado que tal vez ya respondió las preguntas que nosotros recién nos estamos planteando no solo van a especializarse en medicina ingeniería economía van a aprender una nueva cultura van a vivir nuevas experiencias eso es sumamente importante hemos dado 11.700 becas para estudios de pejorado en el extranjero prácticamente todas para estudios de pejorado algunas pregrado con una inversión total de alrededor de 600 millones de dólares esto es 65 perdón 61 veces más de lo que destinaron los gobiernos entre 1995 y 2006 es decir la década precedente a la década de la revolución ciudadana esa inversión del 95 al 2006 solo fue 9.3 millones de dólares en nuestra década fue 600 millones de dólares hasta diciembre del 2016 ya han retornado después de finalizar sus estudios 4.818 becarios de ellos el 31% está trabajando en educación superior a tiempo completo si a estas becas sumamos 3.500 entregadas a través de las universidades directamente para formación de sus docentes además las becas entregadas por el Ministerio de Educación para maestría de los docentes del nivel medio de educación básica etcétera y diferentes becas entregadas por otras instituciones del Estado tenemos para el periodo 2007-2017 más de 20.000 becas entregadas para cursar estudios en el extranjero esto es 83 veces más que en las dos décadas anteriores es el programa de becas más grande de la religión en relación al tamaño de la economía todo esto junto a otras políticas que estimulan el retorno de los ecuatorianos que dejaron el país en la fuga de cerebros así como el proyecto Prometeo un programa que permite Prometeo es el semidios griego que roba la luz para los humanos la luz calor iluminación el fuego perdón roba el fuego el fuego luz calor para los humanos el proyecto Prometeo es un programa que permite el reclutamiento y la contratación de académicos internacionales para trabajar en las universidades e instituciones públicas pagado directamente por el gobierno ecuatoriano es decir se contrataba un profesor universitario alemán griego norteamericano chino iba a la universidad central y lo pagaba el gobierno ecuatoriano esto ha permitido mejorar muchísimo la calidad docente e investigativa la ley también estableció una tipología que está en proceso de implementación esto todavía no está vigente con tres tipos de universidades de docencia e investigación de docencia solamente e instituciones dedicadas a la educación superior continua en función de la tipología se establece qué tipos de carreras o programas puede ofertar cada una de estas instituciones por supuesto docencia e investigación puede contener docencia obviamente contiene docencia y puede contener también educación continua pero en función de esta tipología se establece qué tipo de carreras y programas puede ofertar cada una de estas instituciones por ejemplo únicamente las universidades de docencia e investigación pueden ofertar grados académicos de phd el consejo de evaluación acreditación y aseguramiento de la calidad deberá generar modelos de evaluación de acuerdo a la misión de cada universidad en el marco de su autonomía y en función de eso pues se determinará si es una de docencia e investigación solo de docencia o tan solo educación continua esta tipología también permite diferenciar los diplomas yo sé que les estoy diciendo cosas controvertidas y ya tendremos tiempo de batir un poco en el segmento de preguntas y ojalá pueda tener las respuestas esto también permite diferenciar los diplomas no es lo mismo un grado obtenido con dedicación en tiempo completo a uno obtenido tan solo en tiempo parcial como en el caso de educación continua las universidades de docencia corresponden al college americano y aunque no generan conocimiento al menos se espera que lo transmitan de forma adecuada esto ya es bastante esto ya es muy importante transmitir lo ya descubierto aunque no se genere nuevo conocimiento lo ya establecido saberlo transmitir recuerdo cuando apenas me gradué en mi universidad me dieron la cátedra al día siguiente de macroeconomía dinámica materia sumamente difícil que había entendido mal de hecho el profesor casi nunca apareció y ahora repetía peor cabe indicar que una universidad del primer mundo para dar un curso de pregrado generalmente se debe tener al menos 18 créditos de posgrado en la materia correspondiente es decir si yo quiero dar macroeconomía tengo que tener 18 créditos de posgrado eso significa 6 cursos de posgrado en esa materia el sistema puede mejorar en calidad pero ofertar cosas que no necesita la sociedad esto se llama pertinencia otro de los principios constitucionales que deben caracterizar nuestro sistema universitario la pertinencia sumamente importante y pertinencia con respecto a qué al plan nacional de desarrollo a lo que necesita esa sociedad para desarrollarse gracias a los incentivos financieros y regulatorios la matrícula pública pertinente pasó del 38% al 54% básicamente en carreras como ingeniería ciencia salud y arte carreras sobresaturadas como administración han disminuido su matrícula en casi 10.000 estudiantes lamentablemente en la universidad privada la matrícula continúa concentrada en esta clase de carreras de baja inversión aunque carentes de pertinencia cabe indicar que cuando llegamos al gobierno ustedes pensarán que exagero pero encontramos cerca de 3.000 carreras distintas y con títulos tan estrafalarios como ingeniero en cosmetría un diploma que se otorgaba para una carrera en maquillaje porque eso si somos muy creativos para inventarnos títulos pomposos todo esto ya ha sido corregido y ordenado por parte del consejo de educación superior la evaluación de las universidades las fuertes medidas adoptadas la nueva ley orgánica de educación superior la adecuada regulación y evaluación la nueva fórmula de asignación de recursos el establecimiento de una carrera docente con adecuados salarios el programa de becas y el programa y los programas de retorno de cerebros y prometeo han permitido claras mejoras e indicadores de calidad en el año 2008 solo el 29% de los profesores universitarios contaban con título de maestría o phd es decir de cuarto nivel en el 2016 esta cifra ya es de 81% y logramos que el 60% de los profesores de universidades trabajen a tiempo completo siempre se puede buscar peros a esto que un grado phd no garantiza que sea un buen profesor por supuesto pero al menos minimiza las probabilidades de que sea un mal profesor o que no sepa lo que está dictando y esto de profesores tiempo completo la universidad no es solo escuchar una clase es el intercambio la relación con el profesor ir a bibliotecas laboratorios prácticas actividades culturales contacto con otras facultades intercambio académico de saberes con otras ramas con otros departamentos etcétera y para todo eso se necesitan profesores que estén permanentemente en la universidad hoy no se hacen marchas para quemar llantas en Ecuador sino para subir de categoría un cambio cultural significativo la fórmula de asignación de recursos utiliza un índice de calidad creamos un índice de calidad que se incluye en la fórmula no les quise poner la fórmula es incomprensible es matemática pero los matemáticos se la van a comprender la fórmula de asignación de recursos utiliza un índice de calidad cuyos componentes son porcentaje de profesores con maestría y doctorada es decir con cuarto nivel porcentaje de profesores a tiempo completo remuneración promedio no permitimos la explotación laboral tasa de retención inicial de pregrado cuántos chicos pasan el primer año continúan la carrera después del primer año vamos a ver por qué tasa de titulación eso es eficiencia terminal si entran 100 cuántos se gradúan si se gradúan 80% en realidad la eficiencia terminal es bajísima es otro problema que debemos resolver y estamos enfrentando gasto en investigación y desarrollo producción científica mundial y regional básicamente artículos en revistas indexadas y proyectos de vinculación con la colectividad compromiso social avalados por el CEASES comparando los años 2012 y 2015 todas las universidades públicas excepto una mejoran en la calidad aquí está el índice su tendencia este año 2012 las diferentes universidades públicas y este el año 2015 o sea claramente hay incrementos en el nivel de calidad de nuestras universidades comparando los años 2012 y 2014 también se puede observar que aquellas universidades que se encontraban rezagadas las de menor nivel son las que más crecen en términos de calidad es decir existe un proceso de convergencia hacia niveles más altos de calidad ponme el siguiente gráfico por favor este es el índice de calidad 2012 y este es el cambio en el índice de calidad porcentualmente hablando entre el 2012 y 2014 ustedes ven que las universidades que tenían más bajo nivel de calidad son las que tienen mayor cambio en esos dos años ¿verdad? hay una correlación casi perfecta negativa menor nivel también es más fácil incrementar calidad cuando tienes menor nivel cuando el punto inicial es más bajo pero esto significa que las de menor calidad están haciendo un gran esfuerzo y que hay convergencia hacia un nivel más alto de calidad ya no va a haber las grandes diferencias de calidad entre una universidad y otra si analizamos las universidades particulares autofinanciadas también se confirma una mejora sistemática en el nivel de calidad aquí tenemos el mismo gráfico con el indicador de calidad para las particulares en este caso hemos cogido el periodo 2008 2015 y todas por ahí excepto una incrementan fuertemente bueno el periodo es mayor también sus niveles de calidad pero ¿qué pasaba con la democratización? nos hicieron creer que había un trade-off un proceso mutuamente excluyente entre calidad y democratización si yo quería una universidad de mejor calidad tenía que ser elitista no es que podía ingresar los pobres los de colegios públicos etcétera si quería mayor democratización tenía que bajar los niveles de calidad la experiencia ecuatoriana ha demostrado que esto es falso que no existe ese juego de suma cero si nuestras universidades con algunas destacables excepciones han sido de mala calidad no quiere decir que fueron de fácil acceso para los pobres al contrario heredamos un sistema universitario esencialmente elitista y obsoleto que funcionaba como un mecanismo para la reproducción de la exclusión los pobres no podían entrar a la universidad o tenían como ya mencionamos las peores universidades en este sentido como gobierno legislativo nos negamos a aceptar la clásica disyuntiva entre calidad y equidad según la cual se elige entre la excelencia académica optando por el principio de calidad o democratizar el sistema optando por el principio de equidad nuestras políticas han demostrado al mundo que ambos principios se pueden conjugar armónicamente y que este juego de suma cero es esencialmente una falacia que es lo primero que hicimos Ecuador a contramarcha de lo que muchos países del mundo hicieron decidió en el año 2008 garantizar la gratuidad de la educación pública hasta el tercer nivel es decir desde educación inicial educación básica educación media educación secundaria hasta educación superior excepto ya posgrados que es educación de cuarto nivel si es educación pública el Estado garantiza su gratuidad además se realizan se realizan muchas acciones afirmativas y de ayuda a los más pobres como las becas Eloy Alfaro el famoso presidente que mencionó la maestra de ceremonia un gran presidente ecuatoriano que llevó al Ecuador a la modernidad nos inspira nuestra revolución ciudadana bolivariana y alfarista se realizan se realizan muchas acciones afirmativas y de ayuda a los más pobres como las becas Eloy Alfaro destinadas a los beneficiarios del bono de desarrollo humano principal política de lucha contra la pobreza extrema es decir a los más pobres se les paga para que puedan estudiar y romper así la transmisión intergeneracional de pobreza les pagamos a los pobres para que ya la universidad es gratuita pero tienen que mantenerse tienen que dejar de trabajar y como estímulo se les da la beca no recuerdo el monto en este momento más de 200 dólares por lo menos son 200 dólares mensuales para que puedan seguir estudiando por último también se incrementó sustancialmente el monto los plazos se bajaron las tasas de interés y se modificaron las reglas para el crédito educativo para que sea de más fácil acceso desde el 2011 con la nueva ley orgánica se puso en marcha el sistema nacional de nivelación y admisión el SNNA sistema nacional de nivelación y admisión administrado por CENESID consistente en el examen nacional de educación superior el ENES examen nacional de educación superior esta es la criptografía burocrática entonces hay que aprenderse todas estas siglas consistente en el examen nacional de educación superior y cursos de nivelación dictados por las propias universidades el ENES valga la pena aclarar dadas las desigualdades educativas todavía existentes en nuestro sistema educativo nacional es un examen de aptitudes y competencias y no de conocimientos con esto se estableció el principio meritocrático para ingreso a una carrera en una universidad pública si había 20 cupos ofrecidos por la universidad y 200 postulantes entraban los 20 con mejor puntaje en el ENES y los cupos eran asignados directamente por el sistema informático de Cenecit hay varias convocatorias anuales centenas de miles de chicos se presentan pasan sus exámenes y recuerdo el resultado pues ve si pudieron obtener un cupo en la carrera que deseaban sin embargo cada estudiante puede presentar hasta 5 opciones es decir la primera es estudiar medicina en la universidad central la segunda es estudiar medicina en la universidad de Ambato entonces si es que no logró el cupo en la primera se prueba la segunda y así hasta llegar a la quinta en caso de que no resulte una de las primeras opciones el SNNA era una política que ya estaba escrita en la constitución de 1998 y hasta en la ley del año 2000 pero que por los intereses corporativos de algunos rectores y políticos nunca logró ponerse en marcha en consecuencia no existía un sistema de admisión a la universidad sino decenas de sistemas muchos de ellos absolutamente arbitrarios y discrecionales con el SNNA se eliminaron las filas con dolor les tengo que decir se eliminaron las coimas porque hasta eso había en el sistema universitario tráfico de influencias y utilización de redes grupales para ingresar a la universidad y aquí otra cosa muy importante nunca existió el libre ingreso al menos en la universidad ecuatoriana como ahora se pretende decir basta mencionar que la universidad pública era pagada y en consecuencia los pobres no podían ingresar por brillantes que fuese de qué libre ingreso me hablan pero podríamos discutir esto es importante es una cosa fundamental en la nueva visión podríamos discutir si un verdadero libre ingreso es deseable son decisiones de fondo que se deben tomar antes de cualquier reforma es parte de la visión fundamental esto implicaría ingreso masivo a la universidad y para estudiar cualquier cosa lo cual es imposible por los altos costos e indeseable por la ineficiencia social que genera nosotros optamos por ser rigurosos en el ingreso a la universidad y fortalecer la educación técnica y tecnológica además de fortalecer también el bachillerato y reorientarlo para que sea un título que no solo permite ocupar un puesto de trabajo sino que dé capacidades para crear ese puesto de trabajo la realidad es que cuando los estudiantes podían ingresar no con libre ingreso eso nunca existió pero sin mayores requisitos ni límites de cupos en alguna carrera la selección se hacía en los primeros años y la llamada eficiencia terminal así como la llamada retención inicial era extremadamente baja yo estudié en una universidad privada pero cofinanciada por el Estado entramos 300 y tan solo la quinta parte terminó la carrera esto perjudica a todos a los estudiantes que desertan de una carrera después de uno o dos años perdieron importantes años de su vida a la universidad porque sin lugar a dudas la masificación inicial reduce el nivel académico no es lo mismo enseñar medicina con un cadáver para 20 estudiantes que para 200 y también perjudica a la sociedad que gasta recursos innecesariamente sin embargo esto ha sido caldo de cultivo para los politiqueros de siempre esgrimen el libre ingreso como sinónimo de justicia mucho más justo es evitar estafas sociales garantizando la calidad de la educación ser conscientes del costo de la oportunidad de los recursos invertidos en educación superior y poner normas adecuadas para garantizar la permanencia de los estudiantes en las diferentes carreras recuerden queridos jóvenes la ignorancia es audaz la mediocridad atrevida y algunas veces seductora sobre todo cuando se la quiere disfrazar de conceptos tan sublimes como democracia los resultados de nuestra decisión son contundentes pero son irrefutables con el nuevo sistema de admisión incrementamos la tasa de retención inicial es decir los alumnos que continúan después del primer año en su carrera en las universidades públicas la incrementamos del 48 al 87% comparando año 2012 y 2015 es decir con el viejo sistema después del primer año si entraban 100 chicos con mayores facilidades y meritocracia etcétera continuaban 48 ahora entran 100 chicos continúan 87 debemos aspirar a que entren 100 y continúen 100 y se gradúen 100 esa es la eficiencia terminal queridos jóvenes la fórmula del éxito todavía no la conozco pero la del desastre es buscar contentar a todo el mundo como el querer tener una universidad pública gratuita a la cual ingresar sin requisitos académicos y para estudiar cualquier cosa este año el examen y el sistema de admisión el examen el examen ENES y el sistema de admisión han tenido dos cambios importantes el primero el ENES se fusionó con el examen unificado bachillerato llamado SER BACHILLER también creado por nosotros antes cada colegio tomaba sus exámenes para graduar de bachiller a los chicos pero no eran comparables no sabíamos no teníamos información la información es fundamental transparentar las cosas para esto también hay oposición ah no es que si un chico sale mal o un colegio sale mal bueno no publiquen lo que sale mal publiquen lo que sale bien y den estímulo reconozcamos siempre la excelencia pero entonces no se podía comparar no se podían tomar decisiones informadas entonces nosotros creamos un único examen de bachillerato para todos los colegios públicos y privados eso nos da información de que también estaban preparados los jóvenes en cada unidad educativa se unifica el ENES con el SER BACHILLER que se tomaba a todos los bachilleros y ahora se toma también el ENES a todos los jóvenes de bachillerato provenientes de instituciones tanto públicas como privadas esto permite tener un diagnóstico real de las fortalezas y deficiencias del nivel medio y esto es importante las políticas de educación superior no pueden estar disociadas de las políticas educativas en general se trata de un sistema integral con mal bachillerato tendremos mala universidad o una universidad extremadamente elitista y permítanme una pequeña digresión sobre la educación en general de acuerdo al tercer estudio regional de UNESCO el sistema educativo ecuatoriano es el que más ha avanzado en la región y pasamos del penúltimo lugar en cuanto a calidad a ubicarnos en el promedio en el nivel medio de la región pero tenemos que ser el mejor de la región y el mejor del mundo en el 2013 el 67.1% de los estudiantes no aprobó alguno de los dos exámenes el SER BACHILLER o el ENES en el 2015 el 84.7% aprueba SER BACHILLER y el 80.5% aprueba el ENES claros indicadores de mejor en la calidad para nosotros queridos jóvenes la base de una verdadera democracia aquello que se habla tanto la democracia también se habla de mercado competencia que competencia le iba a dar la hija de una campesina de un cantón como Guamote cantón indígena de la provincia de Chimborazo Sierra Central ecuatoriana con altísima incidencia de pobreza esa niña que probablemente se tuvo que retirar en sexto grado de educación básica y los seis grados que cursó lo tuvo el mismo profesor escuelas unidocentes que competencia le va a dar a la hija de una familia acomodada de Quito Guayaquil donde hay colegios privados de 1200 1400 dólares mensuales de pensión con pasantías en el extranjero que aprenden dos, tres idiomas muy bien por esos chicos muy buena decisión de esas familias darle una buena educación pues no me hablen de competencia hasta que no todos tengamos las mismas oportunidades no me hablen de democracia no me hablen de democracia para nosotros la base de una verdadera democracia es una educación pública de excelencia de acceso masivo y absolutamente gratuita el segundo cambio en el sistema de admisión es que ahora es descentralizado y los cupos ya nos asignan el sistema informático SNSID sino directamente a las universidades los chicos aplican a las universidades mandan el resultado de sus exámenes y las universidades le contestan el ENES tiene un peso regulado por SNSID de acuerdo a la categoría de la universidad las universidades de nivel A el ENES vale 70% y 30% de la calificación para admitir al postulante depende de ellos entrevista currículo ensayos etcétera y va hasta el 95% para las universidades de menor calidad para evitar la discrecionalidad y los abusos que existían antes esto también permite a los chicos antes podían tener cinco opciones ahora pueden aplicar a 50 universidades eso fue la crítica este año con el nuevo sistema pero pedían descentralización se logró se ejecutó esa descentralización hoy los cupos siempre los dieron en las universidades el comunicado si ustedes quieren la aceptación la da directamente a la universidad y si hay un margen discrecional para la universidad de acuerdo al método que elijan insisto entrevista currículo ensayo etcétera pero la centralización fue necesaria en su momento es fácil ver los toros de lejos es fácil ser general después de la batalla fue necesaria en su momento cuando el sistema de educación superior era realmente caótico finalmente dentro de la política de casa talentos aquellos estudiantes que superan los 950 puntos sobre los 1000 que tiene el ENES se constituyen automáticamente integrantes del grupo de alto rendimiento hogar y estos alumnos se hacen acreedores inmediatamente de una beca completa para pregado en cualquier universidad de excelencia en el mundo entero beca totalmente financiada por el estado ecuatoriano y aquí otra idea fuerza y aquí otra idea fuerza si me lo permiten siempre siempre reconozcan y en lo posible recompensen la excelencia todas estas acciones ya tienen resultados concretos en cuanto a democratización del acceso a la educación superior hace un momento vimos los resultados en cuanto a calidad veamos los resultados en democratización entre el 2007 y el 2016 aumentamos la matrícula entre 109.000 estudiantes lo cual nos permitió pasar de una tasa bruta de matrícula del 28 al 41% en el último examen realizado en septiembre de 2017 el 73% de los estudiantes que ingresaron a la educación superior pública tienen padres que nunca estudiaron ni en universidad ni en un instituto técnico superior proporción cuatro veces mayor que en el 2006 se está rompiendo el círculo perpetuo de la pobreza tanto en términos absolutos como relativos la matrícula de los dos quintiles más pobres se ha duplicado quintiles de pobreza significa el 20% más pobre el siguiente 20% o sea el 40% más pobre tiene una el doble participación en la universidad en la década precedente en la época neoliberal disminuyó esa participación en 15% este incremento no se ha dado solamente por la cantidad de pobres podemos imaginarnos que hay muchísimos pobres esperando ingresar a la universidad fue gratuito de la universidad y bingo ya pueden ingresar no no se trata solamente de la cantidad de pobres que esperaban entrar a la universidad es decir un efecto cantidad al realizar un modelo probabilístico técnicas econométricas y somos muy técnicos en esas cosas y medimos evaluamos etcétera la posibilidad de entrar a la educación superior siendo parte del 20% más pobre en el 2014 fue el 67% en tanto que en el 2006 era del 33% es decir independientemente de cuántos pobres estén o no estén en la universidad si yo aplico universidad tengo el doble probabilidades de ser admitido esto implica que los pobres tienen mayores capacidades lo que podríamos llamar un efecto calidad y significa que en el país existe mayor movilidad social por último a través de la política de cuotas acciones afirmativas entre los años 2012 y 2016 más de 44 mil estudiantes de los pueblos y nacionalidades indígenas afros montuvios accedieron a una educación superior gratuita y de mejor calidad mientras en el acceso a la educación superior pública se duplica la matrícula de los dos quintiles más pobres pasa del 8 al 17% si hubiese equidistribución distribución igualitaria debe ser 40% 40% más pobre 40% de participación en la universidad antes era 8% ahora es 17% pero todavía falta mucho pero mientras eso se da en la universidad pública en la universidad privada aunque la matrícula esté más equitativamente distribuida actualmente sigue siendo muy concentrada en el 2006 el 84.6% de la matrícula total en las instituciones particulares de educación superior provenía del 30% más rico de la población en el 2014 procede de este grupo social el 78% es decir 78% de los estudiantes en las universidades privadas provienen del 30% más rico de la población esto lo podemos ver en un gráfico muy conocido en economía que se llama Curva de Lorenz ponme la anterior por favor distribución perfecta si el decir más pobre tiene 10% de participación en educación superior está en la línea si el siguiente decir 20% más pobre tiene 20% de participación en la línea es decir distribución perfecta sería la línea distribución extremamente desigual solamente el 1% más rico está en la universidad entonces sería el área bajo esta línea todo este triángulo mientras más grande el área bajo esa línea más desigualdad entonces vemos las líneas verdes es como se ha comportado la desigualdad de acceso en las universidades públicas siempre fue menor que en la universidad privada pero era mayor mucho mayor el área bajo esta línea ahora esa curva de Lorenz se ha vuelto más flaca eso es bueno significa mayor equidad en la universidad privada existe mucho mayor desigualdad ha mejorado pero sigue siendo bastante desigual el acceso a esas universidades es decir se concentran en los segmentos más ricos el establecimiento de un sistema de educación superior gratuito la política de becas que favorece a los grupos históricamente excluidos la creación de un examen de razonamiento cognitivo y no de conocimiento la ruptura de mecanismos para institucionales para acceder a las universidades más un sistema de nivelación que buscó compensar las disparidades con que vienen los estudiantes del bachillerato has producido sin lugar a dudas un sistema de acceso mucho más democratizado y acompañado de una mayor calidad es de esperar que en el ámbito público estas son buenas noticias siga profundizándose la inclusión de los más pobres dado que de los estudiantes que aceptan un cupo desde el año 2013 el 36% viene a las familias que pertenecen al 40% más pobre es decir prácticamente equidistribución 40% más pobre 36% de participación en la nueva matrícula universitaria el promedio anterior era 17% pero poco a poco se va acercando ese 36% si continúa esa tendencia eso lo podemos ver en el siguiente gráfico de barras marzo de 2014 pues teníamos a ver esto es según quintiles los dos quintiles más pobres quintil 1 azul quintil 2 rojo marzo de 2014 del quintil más pobre 20% entraron 17% constituye el 17% de la matrícula el segundo quintil más pobre es 20% entraron 19% entonces fíjense que se acerca y aquí hay equidistribución en el 2015 el segundo quintil más pobre entra significa 20% de la matrícula entonces ya es una proporción que refleja la realidad esto demuestra claramente que no hay exclusión ya de los más pobres en la universidad pública problemas y desafíos si bien la matrícula en educación superior ha crecido más rápido que el crecimiento poblacional hemos visto que ha aumentado más de 300 mil estudiantes en la matrícula universitaria ingreso a la universidad sin embargo es aún menor que el crecimiento en el número de bachilleres que egresan cada año precisamente por las mejoras e inclusión del sistema educativo también la tasa de matrícula en el bachillerato ha aumentado muchísimo además las expectativas por una formación superior también han aumentado dramáticamente y por otro lado en los últimos tres años ha caído la oferta universitaria en cerca de 13 mil cupos de su capacidad instalada me refiero a universidad pública la universidad privada se aumentó un poco cupos esto no significó una reducción en oferta más que en oferta en la posibilidad de ingresar ya que hicimos el sistema más eficiente al disminuir los cupos sin utilizar así por ejemplo al inicio había 42 mil cupos que nadie demandaba se ofrecían digamos 300 mil cupos universidades y 42 mil cupos quedaban vacíos en el 2016 no se ocuparon tan solo 8 mil esto fue posible gracias a un sistema en donde podíamos hacer múltiples convocatorias pero ¿por qué si faltan cupos para algunos en otros casos quedan asientos vacíos el problema está en que no coincide la oferta de cupos con las expectativas de carreras puntuales también como ya se mencionó hubo una necesaria reducción de cupos en carreras que no necesitaba el país recuerden que solo en la administración se disminuyeron 10 mil cupos es decir tenemos una oferta más pertinente pero la caída de cupos en universidades públicas ha sido compensada y en el futuro lo será aún más como veremos más adelante con el incremento de cupos de nivel técnico y tecnológico sin embargo es claro que hay que aumentar los cupos es claro que hay que aumentar la oferta en general y por parte de universidades públicas universidades privadas siguieron aumentando los cupos porque cobran por esos cupos pero con presupuesto restringido los últimos años tuvimos graves dificultades económicas ya no estábamos con el agua del cuello sino con snorkel entre otras cosas porque Colombia depreció el peso más del 80% y no tenía cómo responderle porque tenemos dólar como moneda nacional entonces ha habido un congelamiento del presupuesto universitario y es un argumento para no ofrecer más cupos ese argumento no lo tiene la universidad privada que se aumentó cupos porque lucra más que lucra son sin fines de lucro pero cobra por aquello es claro que las universidades públicas deben planificar incrementos en infraestructura y talento humano para que la oferta pueda crecer y atender el crecimiento importante de la demanda obviamente en el marco de la autonomía universitaria esto es decisión de cada universidad y no le puedo ordenar a la universidad central ahora me cien cupos más en medicina pero la fórmula de asignación de recursos como vimos premia a las universidades que incremente cupos en carreras pertinentes la reducción de cupos también es justificada por una supuesta falta de recursos porque le decía si se congelaron los presupuestos para la universidad porque en los últimos dos años cuando con el equipo económico en el 2015 se nos había desplomado el precio del petróleo tuvimos un invierno extremadamente fuerte se apreciaba el dólar dijimos solo falta que eruccione un volcán a los 15 días empezó a eruccionar el Cotopaxi así que en el 2016 cuando el precio del petróleo cayó a menos de 20 dólares algo que no era imaginable nadie hacía escenarios con un precio del petróleo de menos de 20 dólares parecía imposible pensamos solo falta que nos caiga un meteorito pero ya no lo dijimos porque nos caía el meteorito tuvimos hasta un terremoto de casi 8 en Escalarrita entonces fueron tiempos muy duros y obviamente hubo que hacer ajustes esto se ha tomado como argumento para no aumentar el cupo pero los recursos siempre serán insuficientes más o menos en los últimos dos años de serias dificultades económicas pero es claro que se puede hacer las cosas más eficientemente por ejemplo en el año 2014 hubo una subejecución presupuestaria equivalente al 20% es decir aproximadamente 283 millones de dólares no fueron utilizados por las universidades públicas hablemos un poco de educación superior técnica y tecnológica aquí también se ha producido un profundo cambio para mejorar calidad cantidad y una oferta pertinente con nuevas carreras orientadas al cambio en la matriz productiva que está impulsando el país la educación superior técnica y tecnológica pública antes del 2007 no contaba siquiera con infraestructura propia dado que las instituciones eran apéndices de los colegios todo colegio de bachillerato técnico agropecuario aquí había mucho sexismo también o sea para los varones era técnico agropecuario técnico metalmecánico para mujeres técnico en secretaría de contabilidad querían pasar a ser institutos superiores y cuando los aprobaba eso el ministerio de educación porque dependían del ministerio de educación no era otra cosa que tener las mismas clases pero de tarde y ese era el instituto superior no tenían infraestructura propia los docentes eran parte del ministerio de educación recibían su salario principal como profesores de bachillerato y su labor como docentes técnicos y tecnológicos superiores era contabilizada simplemente como horas extras es decir otro engaño social la nueva constitución incorporó a los institutos técnicos en el sistema de educación superior pero esto solo se pudo ejecutar desde el 2010 con la ley orgánica de educación superior nosotros inauguramos siete nuevos institutos técnicos y tecnológicos públicos con instalaciones de última tecnología y estandarizadas las construcciones públicas en Ecuador en su gran mayoría son estandarizadas escuelas del milenio unidades de policía comunitaria centros de salud y en este caso institutos tecnológicos aquí tengo un par de fotos no se ven muy bien no conseguimos una falla que detectamos porque realmente pues hay son mucho más bonitos los institutos tecnológicos ¿no? hay fachadas que son realmente espectaculares pero no es que inventamos el agua tibia ¿no? en la misma infraestructura hay tres niveles de tamaño que se instalan en los diferentes sitios además aprobamos un proyecto de inversión de 308 millones para la creación de otros 16 institutos estandarizados a lo largo de todo el país que próximamente se van a empezar a construir finalmente como parte de la ayuda post terremoto se obtuvo financiamiento no reembolsable para la construcción de otro instituto más en la ciudad de Puerto Viejo capital de Manaví donde ocurrió el terremoto es decir en total existirán 24 institutos técnicos y tecnológicos totalmente nuevos con una oferta académica debidamente planificada y también reconvertimos 14 institutos utilizando la infraestructura del servicio de capacitación profesional llamado SECAP institución que tenía claramente sobredimensionada su capacidad instalada fruto de años de millonarias preasignaciones sin la vía planificación esos son los problemas de las preasignaciones ¿no? se da una preasignación se crea en República Independiente no saben qué hacer con tanta plata y empiezan a construir cosas inútiles y vimos por ejemplo daban curso de capacitación viernes de noche sábado de mañana y el resto de la semana instalaciones espectaculares talleres auditorios pasaban abandonados se los dimos a los institutos tecnológicos a 14 institutos tecnológicos todo lo anterior implica una oferta adicional de 60.000 cupos en educación superior técnica casi el doble de la oferta actual el objetivo final es que llegue a representar un cuarto de la oferta total de educación superior la educación técnica es sumamente importante en Europa es muy valorada aquí algunas veces depreciada porque le insisto somos campeones para poner dos títulos ribombantes ingeniero en cosmetría pero ser técnico en electricidad probablemente un técnico en electricidad gana más que el ingeniero eléctrico en Alemania son muy apreciadas estas profesiones en los institutos también se impartirá capacitación y certificación de competencias laborales una de las misiones que realizaba el redimensionado CECAP y que con respecto a investigación aquí nos falta más la creación de la nueva oferta universitaria a infraestructura científica también busca empujar cualitativamente un sistema que desarrolle tecnología investigue para generar conocimiento en función de nuestras necesidades y potencialidades y con esto genere innovación social difusión de conocimiento y reducción de la dependencia tecnológica la inversión pública y privada en investigación pública y privada en investigación desarrollo y innovación alcanzó el 1.88% del PIB en 2014 todavía muy bajo por parte del sector público pero también por parte del sector privado que no invierte en investigación desarrollo e innovación sabemos que es insuficiente y que hay que seguir invirtiendo más en esta área tanto por parte del Estado cuanto del sector privado sin embargo ya se han logrado importantes avances en el 2009 había 2.222 investigadores y para el 2014 ya hay la carrera de investigador con buenos sueldos existen 9.740 de 2.222 a 9.740 cuatro veces más tenemos una tasa de 1.59 investigadores por cada mil personas de la población económicamente activa con lo cual superamos por primera vez en nuestra historia la tasa promedio de América Latina que es de 1.3 no obstante tenemos que estar claros que la región tiene una tasa muy baja de investigadores de acuerdo a la CEPAL los países latinoamericanos tienen entre 4 y 15 veces menos investigadores que los países industrializados también mejoramos el equipamiento especializado para el desarrollo de la ciencia estoy hablando de laboratorios etcétera en las instituciones públicas el 79% de los equipos existentes actualmente se adquirieron durante los últimos 10 años de 2006 al 2016 Ecuador es el país que más ha crecido en producción científica en la región analizando la base de datos de Scopus una base de datos tal vez la más importante del mundo que recoge todos los artículos de revistas indexadas esto significa por ejemplo economía revistas que son revisadas por otros economistas tienen procesos muy rigurosos antes de publicar entonces un buen indicador de cómo avanza la academia y la ciencia en un país analizando la base de datos de Scopus de artículos en revistas indexadas Ecuador es el país que más ha crecido en producción científica en la región y es el que más puesto ha escalado de los países de América Latina y del Caribe pasando del décimo segundo al sexto puesto entre el 2011 y el 2016 triplicamos la solicitud de patentes esto también es muy importante una muestra de innovación se ha implementado el banco Ideas un programa que busca impulsar la innovación tecnológica dotando de capital semilla en promedio de 50 mil dólares para los proyectos seleccionados hay proyectos que han ganado premios mundiales gracias al banco Ideas y ahí tenemos otros programas como Ingeniatec concurso que fomenta el desarrollo de tecnología local para la sustitución inteligente de importaciones en las compras públicas cuando ustedes tienen un sistema dolarizado tienen que ahorrar divisas por todos los medios entonces este programa va orientado a aquello y de las últimas perdón de las 5 nuevas universidades creadas en los últimos 10 años dos se dedican a ciencias duras y enfatizan la investigación la una es Yachay Tech no pudo venir el señor rector iba a venir me dijo que venía pero es mexicano en un concurso mundial y ocurrió el terremoto en México y fue a ver a su madre la una es Yachay Tech la universidad de tecnologías experimentales ubicada en Urgoquí un valle paradisiaco en la provincia de Imbabura que también es la primera zona económica de desarrollo especial sede del país eso significa incentivos tributarios etcétera y está en la primera ciudad tecnológica planificada no solo de Ecuador sino también de la región lo que llamamos la ciudad del conocimiento Yachay Tech está orientada a la nanociencia las tecnologías de la información la ciencia de la vida las energías renovables y la petroquímica no es el proyecto más costoso de la historia del país pero para mí es el más importante aquí está gran parte del futuro la investigación ciencias duras tecnología experimental esto es una realidad ustedes pueden visitarlo y es realmente hermoso por supuesto falta mucho por hacer y por ahí siempre se ve lo que falta por hacer y no lo que se ha hecho si se hacen cuatro laboratorios de los mejores del mundo ven los dos que faltan no los que se hicieron pero así es hay que seguir trabajando la otra diversidad es Iquian Yachay significa en lenguaje quichua aprende el imperativo aprende Iquian significa selva en lenguaje shuar orientada al estudio de la biodiversidad y ecosistemas en medio de laboratorio natural más grande importante del mundo la selva amazónica Iquian está en la selva amazónica para cumplir sus fines Iquian se encuentra en la selva natural Colomso una reserva de 90.000 hectáreas que se le hemos entregado a la universidad aquí está Iquian están construyendo esos más edificios esto fue lo inicial sigamos por favor y aquí pueden ver la selva amazónica atrás esto es importantísimo esto es una ventaja competitiva única hace un par de años me invitaron a dar una conferencia de la universidad de Yale en Connecticut de Estados Unidos y el profesor que me presentó y todos los años viajamos para recoger muestras de hojas y de insectos en la Amazonía ecuatoriana ellos viajan 3.000 kilómetros los estudiantes Iquian tienen que viajar 302 metros para recoger las mismas muestras aquí queridos compañeros se encuentra gran parte del futuro la selva amazónica es como una biblioteca con millones de libros que todavía no hemos leído ya me acerco a la hora y cuarto que me dieron voy a terminar pero el rector antes de entrar me preguntó si íbamos a hablar de las 5 nuevas universidades creadas yo había incluido estas dos en la parte ciencia y tecnología pero hablemos de las otras tres la otra es uniartes una universidad exclusivamente orientada a las artes ya no se hacen universidades de arte en el mundo y esto es parte también de toda una propuesta para crear la industria cultural en el país hay países donde la industria cultural es sumamente importante Estados Unidos Argentina estamos hablando de cine estamos hablando de literatura de pintura de artes vivas escénicas entonces la participación de esa industria cultural de Ecuador todavía es tremendamente baja y un elabón clave es la nueva universidad de las artes que es preciosa no hemos construido un nuevo campus sino que hemos adaptado edificios patrimoniales en la ciudad de Guayaquil donde está la sede de la universidad de las artes la otra universidad es la universidad nacional docente la UNAE que se encuentra en la provincia del Cañar también se está construyendo un campus precioso neoclásico algunas veces nos volvemos muy exigentes ya no se construyen campos en el mundo no solo eso es muy difícil que una universidad empiece con un campus propio Harvard empezó una biblioteca prestada algunas veces nos volvemos muy exigentes es un problema que tenemos en la cultura latinoamericana pero en todo caso se está haciendo un campus precioso también un paisaje maravilloso y este es para preparar profesores porque hemos hecho mucha infraestructura ha mejorado currícula etcétera pero no nos engañemos tecnología antes nuestro gobierno cero cero escuelas públicas con internet hoy tenemos seis mil con internet banda ancha 24 horas al día y pero lo más importante para que la educación a ese equivoque son los maestros Sócrates enseñaba bajo un árbol que bueno tener los nuevos Sócrates enseñando en escuelas ultramodernas con tecnología de punta etcétera pero esos Sócrates siguen siendo fundamentales y para eso la UNAI para preparar a nuestros docentes y también se convirtió en una universidad del estado de posgrado la universidad de gobierno más o menos como el instituto nacional de estudios en Francia el ENAE un instituto que se llamaba altos estudios nacionales que estaba en manos de las fuerzas armadas y créanme el burocrata que se portaba mal del cual se quería deshacer el director el jefe lo mandaba un año becado al Instituto de Altos Estudios Nacionales el IAEN se llama entonces ahora el IAEN se ha convertido en una verdadera universidad de posgrado orientada a satisfacer las necesidades del sector público ecuatoriano esas son las 5 universidades que se han creado en los últimos 10 años porque establecimos una moratoria que no siga universidades hasta reordenar el sistema y creamos estas nuevas con todos los estándares de calidad también como referencias como ilusiones movilizadoras mostrando como deben ser las cosas aquí tenemos profesores que se eligen con concursos de méritos a nivel mundial como el rector de Yacha que fue el investigador latino más importante de Estados Unidos condecorado por el gobierno de Estados Unidos y ganó el concurso a nivel mundial queridos jóvenes el que tiene el conocimiento tiene el poder señaló el filósofo francés Michel Foucault y el gran Bolívar nuestro Simón Bolívar decía no nos dominarán por la fuerza sino por la ignorancia el intercambio desigual ese concepto que introdujo el gran Raúl Previch por primera vez en el análisis económico se introducían cosas cuestiones políticas el intercambio desigual en el nuevo orden mundial no solo es de bienes y servicios tampoco es solo ecológico nosotros producimos bienes ambientales la selva amazónica es el pulmón del planeta y los otros consumen sin pagarnos nada el nuevo intercambio desigual es sobre todo cognitivo hemos pasado de la dependencia de la manufactura a la dependencia de la mentefactura no se trata tan solo de enseñar a pescar en lugar de regalar el pescado esto ya es absolutamente insuficiente Latinoamérica no solo debe pescar debemos fabricar la caña los anzuelos la misma barca debemos implementar la cría de peces en cautiverio debemos desarrollar la genética para el mejoramiento y más rápida reproducción de los peces el límite es el infinito hace casi 100 años se realizó la reforma de Córdoba a casi 100 años de la Universidad de Córdoba a casi 100 años de la reforma de Córdoba y después de la larga y triste noche neoliberal de los 90 e inicios de siglo América Latina debe consolidar una tercera agenda de transformación del sistema de educación superior en general y de la universidad en particular que busque que la universidad latinoamericana sea de las mejores del mundo no pongamos límites a nuestros sueños con calidad y compromiso social que la patria grande sea generadora de conocimientos e ideas y que nuestras sociedades se basen en el único recurso inagotable la mente humana sólo así lograremos nuestra segunda y definitiva independencia muchísimas gracias aplausos Gracias. Muchas gracias, doctor Correa. Muchas gracias. Gracias. Continuamos así con el panel de preguntas bajo la coordinación del profesor Iván Enrique Ramos Calderón, a quien invitamos al escenario. El doctor Ramos es ingeniero electricista de la Universidad del Valle con estudios de profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle. Realizó estudios de maestría en informática técnica de la Universidad Politécnica Federal de Lausana en Suiza y maestría en dirección universitaria de la Universidad de Los Andes de Bogotá. Entre otras, el doctor Ramos se ha desempeñado como decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle. Asimismo, como vicerector académico y rector de esta misma institución. Este último cargo lo ejerció durante dos periodos, 2003-2007 y 2007-2011. Bienvenido, doctor Ramos. Muy buenas tardes a todos. Primero quisiera, señores Presidentes, hay una solicitud, un saludo a los que están en la Plaza Che y un saludo también a todos los que se están conectando y nos están siguiendo por internet. Bueno, un fuerte abrazo, muchas gracias por su preocupación y compromiso. Y en la Plaza del Che, ya mismo tenemos, se cumple un nuevo aniversario del asesinato del Che Guevara, esa era nuestra América Latina. El Che Guevara fue capturado vivo, herido, y lo mandaron a ejecutar por orden de la CIA y la embajada de Estados Unidos, pero de eso no se habla. Tremendo atentado a los derechos más elementales del ser humano. Gracias. 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 Algo tenía que pasar, ¿cierto? Son tantas preguntas que realmente lo que uno siente es que no quieren que el doctor Correa se vaya. No, si cuando aplaudieron tanto yo, como cantante, creí que querían otra conferencia de uno y cuarto. Otra, otra, otra conferencia. Bueno, hemos tratado de reunir y de agrupar las preguntas por temas. Hay temas diversos. Habían agrupado las preguntas por temas. Algunas de las preguntas que se hicieron durante la conferencia fueron respondidas en la conferencia, como lo de Yachay y cuál es el impacto, etc. Y hay una serie de temas y de preguntas que son bien importantes, señor presidente, una vez. Tiene que ver con la paz y la responsabilidad social de los jóvenes, de las universidades, el papel que tiene la universidad en el desarrollo rural y, de alguna manera, pues, cómo usted nos puede ilustrar en ese sentido. Miren, la principal responsabilidad, no nos engañemos a eso, condición necesaria, no suficiente, es la excelencia académica, ¿no? Es la mejor manera de contribuir al desarrollo. Por supuesto, ustedes pueden crear profesionales para el mercado, con individualismo, solo para ellos, excluyentes, como han sido las élites latinoamericanas, ¿no? Entonces, ahí viene la segunda parte. Estudiantes preparados, no solo con ciencia, sino con conciencia. Es decir, en función de las necesidades sociales, productivas, tecnológicas, pero también en función de esa justicia social. Yo creo que un gran ejemplo es la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? Que tiene muchos programas de servicio a la comunidad, muchos programas de ayuda a los pobres. Entonces, podemos ver esa referencia para saber qué es lo que tiene que hacer en ese sentido la Universidad Latinoamericana. Otro tema que ha sido repetitivo tiene que ver con la ciencia y la tecnología, el papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de nuestros países, en el fortalecimiento de la universidad y en la construcción de una identidad propia. Por eso debemos generar serenadores de conocimiento y de pensamiento de nuestra América Latina. Miren, la crisis en los 90, en la larga triste noche neoliberal, no solo fue una crisis económica, el neoliberalismo devastó la región, la crisis del 99 en Ecuador, por eso millones de personas tuvieron que salir del país como podían. Fue una crisis de ideas también, desde la posguerra al menos con el pensamiento estructuralista, la escuela superalina, las contribuciones de Rolf Prebisch, tantos pensadores, Osvaldo Zunkel, etcétera, ¿no? Aunque sea adoptamos, no era tan propio, no era tan original, esto era parte de la teoría modernizadora, pero la adaptamos al desarrollo latinoamericano, el estructuralismo, la industrialización sustitutiva de importaciones, para evitar ese intercambio desigual del cual hablamos, ¿no? Fracasó la estrategia, no por la estrategia, por la mala implementación, pero no vamos a hablar de eso ahorita, pero al menos era pensamiento propio. A partir de los 80, aceptamos pasivamente todo lo que nos decían, y en los 90 aplicamos, América Latina fue la región que más rápidamente, radicalmente, aplicó las recetas del consenso de Washington, que para vergüenza de los latinoamericanos, fue un consenso donde nunca participábamos, le llamamos consenso. Era consenso entre Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero llamamos consenso. Entonces tenemos que generar pensamiento propio, y obviamente conocimiento propio, para no ser dependientes de los grandes generadores de conocimiento, y para generar conocimiento en función de nuestras necesidades. Hay otro grupo también bastante importante, y es lo que tiene que ver con la sociedad del conocimiento, donde la tecnología juega un factor fundamental, pero la pregunta es, ¿cuál es el papel de las humanidades y las artes en ese desarrollo y en esa consolidación de la sociedad del conocimiento? Es una muy buena pregunta, y siempre va a haber necesidad de humanidades, artes, ciencias sociales, yo pertenezco al campo de las ciencias sociales, pero no nos engañemos. En Latinoamérica en estos momentos tiene déficit en ciencias duras, tiene déficit en ingeniería, etcétera, por eso hablamos de pertinencia. Entonces tenemos que enfatizar sobre todo esas profesiones por el momento, pero siempre va a haber necesidad de las humanidades, del arte, como dijimos, para desarrollar una industria cultural tan deseable, porque es una industria que enaltece al ser humano, sin chimeneas, etcétera, altamente deseable, pero América Latina necesita urgentemente más ciencias duras, más profesiones técnicas, y en eso debemos ser muy pragmáticos y muy objetivos. Por eso es tan importante la pertinencia de la oferta universitaria. Hay otro grupo de preguntas que el auditorio hace sobre el papel de la financiación a la oferta y la financiación a la demanda en lo que tiene que ver con la educación superior. Sí, esa es una discusión muy grande y la propuesta neoliberal es subsidiemos la demanda. Usted elige que universidad privada ir y yo le pago la pensión y los aranceles, y con eso se hace justicia social y en verdad lo que están haciendo es garantizándole el negocio a la universidad privada. Nosotros no creemos eso. Insisto, creemos en lo público en general, pero más aún en el campo de la educación. La educación es una mercancía, es un derecho, por supuesto. La educación básica es un derecho irrenunciable. La educación superior es un derecho social que tiene que regirse a ciertas condiciones, o sea, mínimos académicos, pertinencia, etcétera. Pero el que cumpla aquello debe garantizar al Estado que pueda seguir una profesión. En otras palabras, no puede haber factores socioeconómicos que impidan que ese chico siga la universidad. Pero nosotros creemos en lo público eso de, insisto, financiar la demanda de un postulado no liberal y que muchas veces lo que busca es garantizar ciertos negocios privados. Y que ha dado pésimos resultados, porque aumenta la desigualdad en el sistema educativo. Yo creo que dije algo políticamente incorrecto, aquí se está aplicando ese sistema. Me hubieran dicho y me cogía el derecho al silencio. ¿Parecerá que en Ecuador es políticamente correcto? Lo público, lo público es importante. Gran parte del problema es que se despreció lo público, compañero. Yo creo, cuidado, soy de una izquierda moderna, creo en sociedades con mercado, pero no sociedades de mercado, donde la vida, la persona, la propia sociedad se convierte en una mercancía más. No es la sociedad la que va a estar en función de las necesidades mercantiles. Es el mercado el que va a estar en función de las necesidades sociales. ¿Cómo producir transformaciones en la universidad pública para lograr un acceso más amplio a las clases menos favorecidas y estratos bajos? Los profesores hemos hablado una hora de eso. No solo gratuidad. Se podría discutir si un sistema de pensión diferenciada es más redistributivo. Pero lo importante es que nadie tenga como barrera de acceso a educación superior, su condición social, su condición económica, etc. Por si acaso, aquí hemos hablado mucho de ayudar a los pobres. La primera pregunta es ¿por qué hay pobres? Y ahí se entra en terreno peligroso, porque como decía el gran Helder Kamer, obispo de Recife, de la Teología de la Liberación, Pablo VI lo llamaba el Obispo Rojo, decía, Helder Kamer, que era un santo, y yo tuve oportunidad de conocerlo, y ustedes veían que era un santo. Cuando doy de comer a los pobres, me llaman santo. Cuando pregunto por qué hay pobres, me llaman comunista. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué hay pobres? Y es porque estamos en el continente más desigual del mundo. Recursos hay para todos, pero están pésimamente distribuidos. Entonces, es el primer desafío, que no existan pobres. Pero si existen pobres, dar todo el apoyo, no solo gratuidad, sino como hacemos con la beca del Ode Alfaro, una subvención para que puedan seguir estudiando, porque el costo de oportunidad para ellos de estudiar, cuando terminan el colegio y tienen que alimentar a sus familias, etc., es extremadamente alto. Entonces, deben haber acciones afirmativas, ayudas estatales, etc. No es suficiente la gratuidad. Hay otro grupo de preguntas y tiene que ver, que lo podría resumir, como ¿cree usted que la academia de su país logró interiorizar las grandes propuestas que fundamentan este cambio? En gran medida, la mayor parte. Muchos rectores de universidades categoría A defendían el sistema, por supuesto. Ciertas universidades privadas, que además eran carísimas y salían en categoría C, y se evidenciaba que lo que cobraba no justificaba la calidad del servicio que estamos otorgando. Se opusieron a todo esto. No se crea que se publiquen resultados, etc. Se oponen a regulaciones de parte del Estado. Es la mentalidad mercantil. Creen que la educación es una mercancía más. Entonces, a controles, por ejemplo, en estos momentos se están regulando los aranceles para que no haya explotación. Porque se crea dominación. No es que, como comprar manzana, aquí está una tienda, aquí está la otra, mencioné el precio de una manzana en una tienda, compre una otra que está más barato. Cuando ustedes empiezan una carrera en una universidad y a mitad de la carrera le duplican la matrícula, no pueden dejar la universidad e irse a otra. Normalmente tienen que acabar esa universidad y son explotados. Entonces, todo eso está regulado por una gran resistencia de parte de ciertas universidades privadas. Y también, en cuanto a evaluación, tipología, etc., resistencia, obviamente, de las universidades que no están en categoría A. Pero también hay grandes grupos de apoyo. Yo veo una contrarrevolución, que la mediocridad vuelve al ataque. El mayor enemigo que tenemos es la mediocridad. Si América Latina pudiera portar mediocres, salimos de su desarrollo, compañero. Entonces, hay que estar preparados para eso. Pero sí hay un núcleo muy fuerte que ha interiorizado esta visión, las nuevas políticas, etc., y está defendiendo los avances. Porque hay otra pregunta y es, ¿cómo ha pensado que estos logros permanezcan y se consoliden? Si se tuvo, desde el punto de vista del gobierno, una previsión en ese sentido. Si usted me pregunta, todo es reversible. Depende del pueblo ecuatoriano que no permite volver al pasado. Pero ustedes saben que tenemos un problema político grave, ganamos las elecciones, pero es peor que si lo hubiéramos perdido. Se está aplicando el programa de la oposición. Yo pasé de ser el mejor presidente de la historia a la bestia del apocalipsis según la física cuántica. Y ya hicieron hace poco un escándalo en Yachay. Y los intereses ocultos que quieren devolver las tierras, los terratenientes, quieren complacer a todo el mundo porque a cierto grupo de universidades siempre molestó Yachay, querían que esos recursos se repartieran entre las universidades. Entonces, apareciendo Yachay, los recursos irían allá. Y en la visita del presidente, créanme, lo que ofreció a los chicos en Yachay fue una discoteca. Ya no estamos hablando de la sociedad de conocimiento, sino de la sociedad del despacito. Entonces, ya depende del pueblo ecuatoriano que no permitan que lo vuelvan al pasado. Otro aspecto tiene que ver con la articulación de la educación básica y media con la formación técnica, tecnológica y universitaria. Como lo dije, es un sistema integral. Ustedes no tendrán buena universidad si no tienen buen bachillerato, al menos que sea una universidad extremadamente elitista, excluyendo a las grandes mayorías. Aquí también hay visiones. Y son decisiones que hay que tomar desde el inicio. Por ejemplo, hay países, muchos estados norteamericanos, yo diría el país en su conjunto, donde el colegio es relativamente débil, pero consideran que todos deben seguir en los college, como una extensión del colegio. Es un sistema extremadamente caro. Nosotros elegimos tener un bachillerato más riguroso, pero que el chico que ya tenía bachillerato tenga instrumentos para desenvolverse en la vida. Entonces, la política de la educación media no puede estar disociada de la política de educación superior. Y calidad... No puedes tener buena universidad sin buena calidad de bachillerato, insisto. A no ser de que te quedes con unos pocos estudiantes privilegiados y excluyes a las grandes mayorías. Pues hay varias preguntas también sobre la autonomía universitaria. Pues usted, presidente, hizo la relación en su conferencia sobre los aspectos centrales de la transformación. Pero pues hay varias que preguntan sobre cuál es la importancia del gobierno universitario democrático para responder a las verdaderas necesidades de la universidad y para fortalecer la autonomía. Sí, no pude referirme a todos los temas. Enfaticé excelencia, democratización, educación técnica e investigación. Pero podemos hablar de co-gobierno, podemos hablar de pareja de género. O sea, se han duplicado los cargos directivos en las universidades por parte de las mujeres. O sea, hay muchísimos avances en otros sentidos. Y sobre co-gobierno, yo fui dirigente estudiantil. Entonces, sí, hay que tener un co-gobierno responsable. Pero cuidado, que también muchas veces somos los campeones mundiales de un democratismo intrascendente. Cuando se discutía la ley de educación superior, había sectores que querían poner elecciones hasta para el director del departamento. ¿Cómo se logra la gobernabilidad de una universidad? Si tú eliges al rector, eliges a los decanos, eliges al director departamental. Entonces, no hay una línea jerárquica. Entonces, si fuera por elecciones, América Latina es la región más democrática del mundo. Pero democracia no se reduce a elecciones. Y hay sectores donde el que más sabe debe tomar las decisiones. Y debe haber jerarquía. Y, por supuesto, se va a escuchar a los estudiantes. Debe haber co-gobierno a escuchar las necesidades estudiantiles, los trabajadores. Pero las decisiones académicas las deben tomar básicamente los académicos. Gracias. Pues hay un tema que es de actualidad en toda América Latina, y yo diría en el mundo, y es lo que tiene que ver con la corrupción. Y, en ese sentido, las preguntas apuntan hacia cómo desde la universidad, desde la formación, se puede trabajar hacia crear unas condiciones en las cuales la corrupción pueda ser radicada. Por supuesto que la universidad puede contribuir en eso. Diciendo la verdad, no decir la verdad de una forma de corrupción. Pero, por ejemplo, eso es lo que critico a la universidad ecuatoriana. En el cual se dice cualquier barbaridad, y la universidad abría por su ausencia. Y son cosas fácilmente desmontables, ¿no? Cuando se dice que la deuda pública es 55%, porque sumaron hasta la deuda en la tarjeta de crédito de la abuelita del servidor público, es fácilmente rebatible, pero no dicen nada. Es como que sea una discusión entre políticos. Entonces, luchar por la verdad, por la transparencia, también es un rol de la universidad. Y la formación en valores. Sin embargo, eso más está en la educación media, en la educación básica, en las familias, en los amplios de líderes. Entonces, se puede hacer mucho desde la universidad para combatir esta pandemia que se llama corrupción. Pero aquí atentos también, atentos. Porque la lucha contra la corrupción se ha vuelto un instrumento para perseguir a los gobiernos progresistas. Los gobiernos progresistas dicen que tenemos corrupción. Y se exacerban las cosas, se mienten, etcétera. Entonces, que no nos roben la esperanza. Ahora hemos tenido, al final de mi gobierno, dos casos graves de corrupción. Pero por cada corrupto, hay cien, mil, diez mil funcionarios públicos, honestos, patriotas, sacrificados, que no nos debemos robar la esperanza, compañeros. Y en eso, la universidad también tiene un muy importante rol. Y dando soluciones técnicas, porque hay mucha hipocresía. Entonces, ya, por la politiquería en Ecuador, el debate es... O sea, el caso de Brecht, ocurrió en doce países. Pero parece que solo ocurrió en Ecuador y porque hubo dictadura, no hubo división de poderes. O sea, lo utilizan políticamente para sacar ventaja. Entonces, ya quieren bajarse a todas las autoridades de control. Y no hablan, por ejemplo, de los paraísos fiscales. Si no hubiera paraísos fiscales, ninguno de esos casos de corrupción hubiera podido ocurrir. Entonces, eso es importantísimo. Que diga esa verdad. Que de soluciones responsables, técnicas, la academia. Ahí tiene un gran rol la universidad. ¿Cuál ha sido la influencia de la religión en la educación en el Ecuador? Mire, bueno, me va a decir curuchupa, ¿no? Pero yo creo que Ecuador le debe mucho, y América Latina a la iglesia en cuanto a educación, en muchas partes todavía, ¿no? Llenó el rol que le correspondía al Estado. Yo siempre dije, como presidente, cuando teníamos... Bien intencionada la gente, ¿no? Pero alguna izquierda medio radical tiene su checklist. Entonces, en el checklist para ser de izquierda hay que ser anticlerical, ¿no? Entonces, querían eliminar las escuelas fiscomisionales, que no ayudemos a los colegios confesionales. Y la visión que les di es que no somos nosotros los que estamos ayudándolos a ellos. Ellos no están ayudando a nosotros. Porque de repente ustedes están... Tienen colegios confesionales de muy buen nivel en Amazonía, donde no llega el Estado con educación de calidad. En Europa eso no es un problema. Ustedes tienen... Casi no hay distinción entre escuela fiscal laica y escuela fiscal religiosa. Porque las escuelas eran de la iglesia, de la financia y del Estado. Por ahí tienen un par de horas de religión, pero la educación es muy buena, etc. Yo no veo mayor problema en eso. Y creo que sí, o sea, hizo mucho la iglesia para educación ayudando a la función que tenía que realizar el Estado. Sin embargo, estamos en un Estado laico, ¿no? Obviamente la educación pública es laica, pero incluso la Constitución ordena que el Estado debe garantizar que los jóvenes se tengan que formar, se puedan formar de acuerdo a la confesión religiosa de sus padres. Entonces, ayudando a financiar ciertas escuelas confesionales. Entonces, insisto, creo que la contribución ha sido muy importante. ¿Y saben dónde? Sobre todo en Amazonía, donde la poca educación que había hasta hace algunos años era educación de comunidades religiosas. Otras preguntas tienen que ver con la financiación de la educación superior pública y también sobre la financiación de la ciencia y la tecnología y la relación entre la ciencia y la tecnología y la educación superior. Eso es voluntad política. O sea, la asignación de recursos de una sociedad, queridos jóvenes, demuestra quién manda en esa sociedad. Cuando la mayor parte del presupuesto se iba para pagar una deuda externa y legítima, claramente mandaban los tenedores de deuda, claramente mandaban los banqueros. Ahora, revisen la asignación de recursos en Ecuador y verán qué manda el pueblo ecuatoriano. Eso es en función de las prioridades de nuestra gente. ¿Y cómo liberamos recursos? Tomamos tres medidas fundamentales. Renegociamos deuda externa y bien renegociada. Renegociamos los contratos petroleros, con eso recuperamos 30 mil millones de dólares aproximadamente que hubieran ido a mano de las transnacionales. Y triplicamos la recaudación tributaria, no por más impuestos, porque aplicamos cero tolerancia a la evasión. Entonces, ahí se liberaron recursos que fueron destinados a la educación media, a la educación básica, a la educación inicial, a la educación superior, a ciencia y tecnología, a salud, centros de salud, hospitales, etc. Es básicamente voluntad política, poner en orden las prioridades y poner en orden las cosas en general. ¿Cuál sería el mensaje para la academia colombiana desde su experiencia? Porque pues no estamos hablando de ideas y de visiones, sino de realizaciones y de logros. exigirse y exigirnos, compañeros, y no poner límites a nuestros sueños. Gran parte del futuro está en la universidad latinoamericana y podemos tener la mejor universidad del mundo. no pongamos límites a nuestros sueños, podemos tener una universidad de calidad, democrática y generando conocimiento para satisfacer las necesidades de la patria grande. Hay una inquietud y pues me voy a tomar la libertad de plantearla, en el sentido de que usted ha señalado, señores presidentes, que es voluntad política. Sin embargo, pues la pregunta es, ¿cómo logró disminuir el número de universidades y hacer esa transformación desde el punto de vista de la calidad? Porque no solamente voluntad política, sino me imagino resistencia y fortaleza para lograr hacerlo. Era imposible, pero como nadie nos lo dijo, lo hicimos. No, eso realmente es histórico, pero ese es el rol de un dirigente, convencer a su pueblo de lo que hay que hacer. Y eso que teníamos oposición de muchos sectores, medios de comunicación, por boicotear. Ustedes no se imaginan hasta lo que se llegó a boicotear en mi gobierno por hacerle daño a Correa, sin importarle hacerle daño al país. Hasta un proyecto que teníamos de cocina de inducción para ahorrar energía, hasta eso boicotearon. Las cocinas de Correa. Pero esa es la lucha. Entonces, es lograr conciencia social, tener un proyecto nacional y ejecutar acciones en función de ese proyecto nacional. Y, obviamente, todo esto respaldado con mucha voluntad política, pero no es fácil, ¿no? En América Latina, hasta hace unos años, Ecuador, evaluar profesores de educación media es imposible. Ha habido... En Francia tratan de evaluar a los profesores. Es que hay el gobierno. Ya se nos evalúan cada seis meses profesores, decenas de miles, y no es ni noticia. Ya está institucionalizado. Pero hace diez años eso era imposible. Entonces, se trata de mucha voluntad política y mucha... mucha conciencia social y consolidación de un proyecto nacional. Convencer a la gente de que es necesario. Entendecía hacer una y otra vez las mismas cosas y esperar diferentes resultados es signo de locura e insanidad. Tenemos que hacer cosas nuevas si queremos salir de su desarrollo. Cosas mejores. Eso es lo que salió al pueblo ecuatoriano y, gracias a Dios, ese pueblo ecuatoriano nos acompañó durante diez años. Catorce elecciones ganadas. Usted inició su conferencia hablando de la academia y hablando de la política y, más o menos, la contraposición entre la academia y la política. Mi pregunta sería ¿cómo logró poner en coherencia esos dos aspectos de la academia y la política? No lo he logrado. ¿Por qué cree que me odian tanto por ahí? Nunca lo logré. Siempre dije la verdad frontalmente. Más aún, soy de la costa. Ahora tenemos un gran ataque de, sobre todo, grupos muy centralistas de la sierra que no están acostumbrados a esa manera de ser. Entonces, o sea, yo me refería a la política tradicional. Modestia aparte. Yo no me considero político en ese sentido. No me considero político en el sentido etimológico de la palabra que es buscar el bien público, polis, del griego, ¿no? Ciudad, ética, reglas que rigen la ciudad, lo que se busca, el bien común que se busca, etc. Así me defino como político. Pero esos políticos que buscan carreras, políticas, contentar a todo el mundo, no hacer hola, pasar lo más cómodamente posible, solo calentar un asiento. Esa política la detesto y, joder, me muera antes de caer en esa clase de política. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Quiero agradecerle muy especialmente a todo el auditorio, a los estudiantes, directivos, profesores, empleados, trabajadores, muy especialmente, señor expresidente, por la ilustración que nos ha dado. Y quisiera hacerle una última pregunta que no la puedo pasar. Dice Sergio Huepo, ¿me puedo tomar una foto con usted? Con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Aplausos. 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 Aplausos.